Todo el país, 27 grados 7, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como dijimos antes de ir a la pausa, tenemos el honor de entrevistar a un campeón de una competencia nacional. Marcos Díaz, arquero Duracán, muy buenas tardes, noches para vos. Y primero que nada, felicitaciones por el logro obtenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Saludos. Bueno, bueno. Sensaciones que te hayan producido, que se te hayan pasado por la cabeza después del penal que le contuviste al Zapito Encina. No, algo inimplicable. Una alegría enorme. Se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Después de tantos sacrificios de uno, de llegar a jugar en primera y lograr algo así en un club grande como Duracán. La lucha que la familia, siempre al lado de uno, de mi familia hoy por hoy, de mi señora y mi hijo. La verdad se cruzan muchas cosas que la verdad que es muy lindo cuando te pasa esta cosa, revivirlo, tenerlo en la cabeza, es algo espectacular. Y justamente lo que decimos, que es una sensación inexplicable, porque es cierto, lo debe ser sin ningún tipo de dudas, a partir del sacrificio que se hace. ¿Se disfruta más, siendo que capaz eran en la previa los menos favoritos, por así decirlo? ¿Cómo, cómo? Disculpa, que no te escuché la duda. Si, justamente por el sacrificio que vos bien mencionás, que representa una competición, ganar una competición, sea cual sea la misma. Si por su condición capaz que tenían de menos favoritos, porque en realidad estaban muy parejos los dos equipos y se lo demostró en el partido. Si a ustedes les representa algo que no les podía llegar a representar a Central, capaz, más que nada por lo que se les viene ahora. Sí, sí, nosotros la verdad que es obvio que a los que menos le dan por favorito eran nosotros. Y más, también en nuestra situación, en el torneo, se hacía mucho más difícil. Pero bueno, eso también por ahí nos dejaba tranquilos porque la presión mayormente era para ellos. Y que yo creo que por eso también se logró este objetivo. Buenas tardes, Marcos. Te saluda José Becher. La primera consulta que te quiero hacer es, más allá del éxito conseguido, ¿qué es lo que se siente haber ganado un título con esa camiseta que hace más de 41 años que no obtenía un título? La verdad que es algo muy lindo. Siempre dije, muy bien llegué y renové acá en Huracán. También lograr algunas cosas importantes en un club grande y que la historia era lo que tanto soñaba y quería. Y por suerte, hoy por hoy estoy viviendo ese sueño. Así que la verdad que es una alegría enorme poder haber logrado uno de los objetivos, que es quedar en la historia del club y me faltaría el otro, el ascenso, que Dios quiera que no dé también. Y la segunda, antes de ir a pararte abajo del arco, ¿no te agarró ninguno y te dijo, hoy te convertís en héroe? No, no, todos los que me decían, que me agarraban, un jugador, cuerpo técnico, que esté tranquilo, que vaya a ser lo mío. Y bueno, pero no, como digo, héroes somos los frentes ahí, dos jugadores y el cuerpo técnico. Que dejamos el día a día todo para representar de la mejor manera a este club. Hola Marcos, Martín Arce te saluda. Antes que nada, felicitaciones por el título. Y te quería preguntar, recién mencionaban la palabra héroe. ¿Te tenías imaginado que ibas a ser el héroe de esta Copa Argentina? Sobre todo por los penales que fueron decisivos y los cuales vos tuviste mucha suerte también y mucha frialdad. Y atajaste penales clave para la consagración de Huracán. No, la verdad es que uno siempre entra a la cancha a hacer lo mejor posible para el equipo, hacer lo que tiene que hacer. Nunca me imaginé haber vivido todo esto, de las tres series penales, atajar tanto. La verdad que uno entrena día a día para lograr eso, para ir perfeccionándose en todos los sentidos. Y bueno, la verdad que eso también lo pone feliz a uno porque lo que uno entrena día a día lo puede llevar a cabo. Así que es muy importante eso. Marco, buenas noches. Fernando te saluda. Bueno, como más que nada, obviamente, felicitarte como hicieron todos mis compañeros. Preguntarte, vimos varios equipos, ya sea de Primera División o de la B Nacional, que en el transcurso de esta Copa Argentina fueron dando prioridad a los otros torneos, a los torneos domésticos y dejando relegada la competición. Bueno, en qué punto, en qué momento Huracán cree, perdón, primero, si decide darle prioridad a esto, si seis meses atrás, antes de comenzar la B Nacional, Huracán pone ustedes, el plantel pone a esta Copa Argentina como uno de los objetivos, si alguna vez lo vieron como un objetivo real, como un objetivo alcanzable, o como, bueno, algo, un insertamen que había que jugarlo y que se podía ganar mejor. Y si en algún momento lo pusieron como objetivo, en qué momento dijeron, bueno, estamos para ganarlo, vamos a buscarlo. No, la verdad que el objetivo principal siempre fue el ascenso. La mayoría de los chicos se quedaron y que vinieron fue para lograr el ascenso. Obvio que la mentalidad que siempre tuvimos es ganar todos los partidos que juguemos, o sea, del torneo, la copa, o cualquiera. Lo de la copa se fue dando, por la mentalidad que teníamos de ganar todos. También sabíamos que era un torneo importante, que se daba una plaza en la Libertadores, que, bueno, eso ni hablar es súper importante. Pero, bueno, se fue dando y después del partido contra Estudiante empezamos a ver la magnitud de todo esto. Yo creo que después del partido Estudiante, ahí recién nos dimos cuenta de lo que podíamos llegar a lograr. Marcos, Mariano Zanguinetti te saludan de todo, bueno, felicitarte por el título que lograron. Cuando le atajaste el penal a Caranta, saliste festejando y te señalabas un tatuaje que tenés en uno de tus brazos, que creo que es un número 74. Quería saber qué significado tiene para vos ese tatuaje. Es la edad que tenía mi abuelo cuando falleció, tenía 74 años, ya hace 11 años que me vigila desde el cielo y, bueno, toda la serie de penales que jugábamos y atajé, siempre se lo agradecía a él de esa manera. Es algo que lo tengo presente todos los días. Te quería consultar, ya un poco quizás sacándote de lo que es la Copa, porque obviamente ya tiene que tener puesta la mente en lo que es el partido que se les viene, que se le vienen prácticamente dos finales más para conseguir lo que es el ascenso. ¿Por qué le costó tanto Huracán, tanto le está costando, no obviamente, llegar al tan ansioso ascenso, habiendo arrancado y partido este torneo como uno de los candidatos junto con Argentinos Juniors a llevárselo quizás por delante en un principio, no? La verdad que es algo que tampoco nosotros entendemos. Se nos complicó más de la cuenta. Obvio que los equipos de Nacional de Proyección no se juegan igual que los de Primera que enfrentamos en la Copa. Por ahí también perdimos puntos por algunas injusticias de los árbitros que no han cobrado goles legítimos a nosotros. Y por ahí eso tampoco la gente por ahí no lo vea, eso, que partidos que se empataron o se perdieron. Hoy por hoy si tuvieras esos puntos, si no nos hubieran perjudicado a los árbitros, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, lamentablemente por ahí también jugamos partidos malos, eso no te lo voy a reconocer. Pero bueno, por suerte llegamos a estos últimos partidos con vida, que eso es importante. Y bueno, tenemos que ganar las dos finales que nos quedan. Y también para consultarte por el hecho de que ya conozco, tengo varios amigos, hinchas de Huracán, que te consideran un ídolo. Y hay otra institución en la que también se te considera o también te tiene muy bien visto, como es la de Colón de Santa Fe. Yo quiero saber cómo es tu relación hoy por hoy con la institución, sabiendo la salida que tuviste del club de allá de Santa Fe, justamente. No, soy hincha de Colón, nací públicamente ahí en Colón de los nueve años, y recién me fui de Colón a los 26, así que te imaginarás que toda una vida adentro del club. Lamentablemente no me fui de la mejor manera, no pude encontrar la continuidad que estaba. Pero bueno, el aspecto de uno como hincha siempre es el mejor. Pero bueno, lamentablemente hoy por hoy estoy alejado de lo que es el club de Colón, en todo sentido. Y bueno, por suerte y gracias a Dios, que me cruzó Huracán en mi camino, y por hoy estoy viviendo el mejor momento de mi vida, gracias Huracán. Bueno, quizás para llevarte un poquito más y para cerrar con lo que es el tema Colón, también me ha llegado el dato de que estás en juicio, ¿no?, con la institución. Sí, 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 me ven un año de contrato, no me han pagado, y bueno, con la dirigencia de Lerche, una de sus tantas malas negociaciones, y bueno, y tampoco la gente nueva quiso llegar a un acuerdo conmigo, que eso también es por algo que más dejé también del club, no me gustó el manejo que tuvieron conmigo, después de tanto tiempo, gente que me conocía, y no querer llegar a un acuerdo me dolió mucho, y bueno. ¿No te llamaron o no te reconocieron la deuda? ¿Cómo fue la cuestión con la nueva dirigencia? Ninguna de las dos cosas. Cuando no me llamaron para arreglar, y cuando yo llamé para arreglar, me mandaron derecho a juicio, que haga juicio, que ellos no podían hacer mucho, pero bueno, lamentablemente no dolió eso porque no, era sentarse a hablar y negociar, y bueno, nunca quisieron, así que, pero bueno, son cosas que pasan, le duele a uno, por lo que te digo, muchos años viven en un club, y que te paguen de esta manera, pero gracias a Dios, hoy por hoy, Duracán me está haciendo pasar mejor momento de mi vida. Justamente, volviendo al presente del equipo de Parque Patricios, las dos finales que les quedan son contra dos equipos que ya no tienen prácticamente, uno ya no tiene, y el otro creo que necesita ganar, un milagro prácticamente, es Independiente de Rival para ascender, no tienen chances para ascender a la Primera División. ¿A ustedes les sirve, a partir del envío enemigo que tienen por la obtención del título de la Copa Argentina, les sirve que su rival haga lo que, o tenga la posición que habitualmente se llama, no juega por nada? No, estos son los peores partidos que a uno le toca jugar. Cuando los equipos no están jugando por nada, por ahí juegan más relajados, o no sé, de querer arruinar el torneo del otro, por ahí juegan de otra manera. Ya hemos sufrido estos partidos, el semestre pasado, cuando jugamos contra San Carlos y contra Talleres los equipos defendidos nos empataron, y bueno, son equipos, son partidos, creo que son los más difíciles de jugar, no sé por qué, pero bueno, trataremos de estar tranquilos y saber lo que tenemos que hacer, y bueno, Dios quiera poder ganar los partidos para lograr el ascenso. Lo más importante entonces, en base también a lo que vos decís, es que en la próxima fecha Atlético de Tucumán, el equipo más cercano, tiene fecha libre, lo cual eso es muy importante, será una oportunidad más que clara para tomar ventaja, para acercarse en la tabla, más precisamente empatar al equipo tucumano, y cómo te imaginás, en ese marco, volver a la cancha de Huracán y el recibimiento de la gente. Nos viene bárbaro eso, que Atlético quede libre en este momento, por eso es fundamental el triunfo, y llegar a la última fecha con un mano a mano, así que, directo con Tucumán, porque vos ganando este partido, a ellos lo obligas a sí o sí a ganar el próximo partido, porque no les sirve ni un empate, si nosotros ganamos, por eso tenemos que ganar los partidos que nos quedan. Y bueno, es algo, una motivación extra, cerrar el torneo en nuestra cancha, que por ahí, lamentablemente, el último partido no lo pudimos ganar, pero bueno, se jugó todo bien, y bueno, y con un equipo que por ahí te va a salir a proponer también fútbol, que es lo que mejor nos conviene a nosotros, nos viene bárbaro y más con toda nuestra gente. Bueno, para ir cerrando también, ¿cuál es tu expectativa de cara a estos dos partidos que quedan, y cómo te ves el 8 de diciembre? Pior que era festejando todos juntos, los dos logros, la Copa Argentina y el ascenso. Pero bueno, vayamos para que otros partidos, ganemos el domingo, y llegar con la cabeza de la mejor manera al último partido. Bien, acá por último justo me llega también un mensaje de un amigo hincha de Huracán, me pide que te mande saludos y que te diga que sos un crack. Luciano, el nombre, no sé si le querés mandar algún saludo. No, lo voy a decir siempre, voy a estar agradecido eternamente con toda la gente de Huracán, porque siempre me hicieron sentir muy cómodo, desde el primer minuto, y hoy por hoy ser parte de este festejo, la verdad que me pone muy contento, muy feliz de devolverle todo ese cariño que me brindan con este campeonato, la verdad que me pone muy feliz, y bueno, saludos a todos, agradecido eternamente a toda la gente, y bueno, ojalá que estemos festejando sin daño todos juntos. Muy bien, entonces, agradecerte por la diferencia que tuviste hace actualidad deportiva, un excelente cierre de año para que se corone de la mejor manera, y pronto vuelva a estar Huracán en la categoría que merece estar, que es la primera división del fútbol argentino. Dios quiera, muchísimas gracias a usted por la nota, y bueno, desearle lo mejor a usted también, todos los éxitos. Muchísimas gracias, entonces pasaba la palabra de Marcos Díaz, arquero de Huracán, reciente campeón de la Copa Argentina 2013-2014 del fútbol argentino. Y se juega todavía la 2014-2014.